Múnich, una ciudad cosmopolita. Casi un millón y medio de habitantes y poco espacio. El metro cuadrado de las viviendas no suele ser barato. Hace 14 años que los Stefan viven en el elegante barrio de Bogenhausen. Sean bienvenidos. Robert Stefan y su esposa Karolin tienen tres hijas y viven de alquiler en 100 metros cuadrados. Hace un año decidieron renovar su vivienda con el objetivo de crear más espacio. Y para ello encontraron una solución muy práctica. Mientras Robert se ocupaba personalmente de las reformas, Karolin y sus hijas se fueron de vacaciones. Cuando nos mudamos a esta casa no habíamos planeado convertirnos en familia numerosa. Sí que teníamos claro que cuando las dos mayores creciesen necesitaríamos buscar un departamento más grande. Pero como los alquileres subieron tanto y esta casa nos gusta mucho, decidimos quedarnos aquí. Para crear otra habitación de niños, el armario ropero de los padres tuvo que emigrar. Pero encontró un buen lugar en el dormitorio. En otra habitación crearon dos ambientes con un mueble estantería. Una zona de estudio y biblioteca y otra de dormitorio. Multifuncionalidad es la clave para optimizar un espacio reducido. Siempre quise tener una biblioteca y llegamos a la conclusión de que Mila, nuestra hija mediana, no necesitaba un dormitorio de 20 metros cuadrados. Le robamos unos pocos metros y la creamos en el vestíbulo de su habitación. Ahora accede a su dormitorio cruzando la biblioteca. Robert y Karolin Stefan tienen su propia empresa como interioristas. Stefan Interiors. Se conocieron hace 16 años en la universidad estudiando económicas. Pero su amor por el diseño y la decoración los llevó a este oficio. Su estilo es ecléctico y mezcla piezas de diseño con hallazgos en mercadillos de segunda mano. Quizá suene un poco trivial, pero el confort es lo principal. Nuestros clientes tienen que sentirse cómodos en sus casas. Los interiores deben tener una atmósfera que no sea plana, sino vital. Es muy importante que el diseño tenga vida. En esta casa familiar muniquesa también hay clásicos del diseño. Pero los Stefan, a pesar de tener pequeñas en casa, no tienen normas especiales para proteger los muebles. Para las niñas no son más que muebles y hay que usarlos. Es normal que se estropeen. ¿Para qué tenerlos como muebles si no los usamos como tales? El departamento de la familia Stefan es un ejemplo de ello. Con voluntad, el diseño también tiene cabida en espacios reducidos. Gracias por su visita. Adiós.